¿Cuál es el ritmo? Un año y medio por el tema de la pandemia, parado y bueno, ahora estamos agarrando el ritmo y tenemos un buen material de chicos, jóvenes, experiencias y bueno, estamos engranando esa experiencia y la juventud y bueno, hoy no funcionó y hicimos un poquito de cabeza en el juego y bueno, los chicos tuvieron efectivo, así que pudimos sacar el partido, ¿no? Fueron, claro, unos rebotes en la primera parte y en el final, ¿qué fue lo que encontraron para poder sacar esa diferencia que no se daba para ninguno de los dos? Mirá, sí, al principio defendimos bien, ellos juegan, están en su cancha, tienen que conocer su aro, tienen varios jugadores que van mucho al aro y son muy intensos, en el segundo tiempo les supimos contener y bueno, en el segundo tiempo, como te dije, pusimos cabeza, jugamos con tranquilidad y los chicos agarraron el ritmo, se le abrió el aro y bueno, mediante eso pudimos sacar el partido, ¿no? La idea nuestra era enfocar este partido, el 2 de abril y bueno, y tratar de hacer lo mejor posible con Tokio, digamos, contra Tokio, el Tokio amarillo creo que perdimos, el que jugamos, hicimos buen partido, planteamos bien, eso nos escapó a lo último, pero la intención nuestra es llegar bien con un buen rodaje para los playoffs, que es lo más importante, ¿no?